Nació en 1874 en Villa de María, en el departamento cordobés del Río Seco. Fue el primogénito del matrimonio de Custodia Arguello y Santiago Lugones. En su niñez, la familia se trasladó primero a Santiago del Estero y posteriormente a Ojo de Agua, una villa con pocos habitantes. Allí hizo sus estudios primarios. A los 10 años se destacaba por su memoria, gusto por la lectura e interés por las ciencias naturales. Se cuentan que lo llamaban para amenizar las tertulias familiares. Sus padres decidieron enviarlo a Córdoba con su abuela materna para que siguiese los estudios superiores. En 1892, Leopoldo volvió a vivir con su familia que se trasladó a Córdoba después de haber perdido su estancia y en una crítica situación económica que lo llevó a tener que comenzar a trabajar y convertirse en un autodidacta. En esta época dio con éxito sus primeros pasos en la vida pública. Recitó su primera composición en el Teatro Indarte, dirigió el periódico liberal y anticlerical El Pensamiento Libre y se alistó voluntariamente para enfrentar a las fuerzas radicales sublevadas en Rosario. En Córdoba, Lugones se fue convirtiendo en un personaje popular capaz de ser contrapunto de los payadores del barrio, publicar versos controvertidos con el seudónimo Gil Paz, promover huelgas estudiantiles y fundar un centro socialista. En el año de 1896 fue decisivo para Lugones. Se instaló en Buenos Aires y se casó con Juana González. En la gran ciudad se unió al grupo socialista de escritores integrado por José Ingenieros, Roberto Pairó, Ernesto de la Cárcoba. Escribió en el periódico socialista La Vanguardia y en La Tribuna, órgano del roquismo, y se ganó al distinguido auditorio del Ateneo. En 1897 publicó su primer libro, Las Montañas del Oro, que representó su etapa juvenil de exploración, de ritmo, imágenes y estilos. El 900 fue una época de intensa producción en la que escribió muchas de sus obras más valoradas, como La Guerra Gaucha y Crepúsculos del Jardín, donde se define su modernismo, que alcanzó su máxima expresión en Lunario Sentimental. En 1901 ocupó el cargo de inspector de secundaria y normal, bajo las órdenes de pisurno y maniasco. Posteriormente asumió la inspección general, donde concretó varias de las ideas plasmadas en su estudio sobre la reforma educacional. Cursos especiales en vacaciones, fundación del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, Creación de las Cátedras de Educación Física y Dibujo, Reglamentación para el Ingreso de Alumnos a la Enseñanza Secundaria. Más adelante fue comisionado en viaje a Europa para estudiar las novedades pedagógicas. En 1915 se hizo cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros, que ejerció hasta su muerte. En 1910, la conmemoración del Centenario de Mayo representó el cénit del Movimiento de Afirmación de los Valores y Tradiciones Nacionales. Bajo ese impulso, Lugones publicó varios trabajos, Didáctica, Odas Seculares y La Historia de Sarmiento. En Europa se vivía un tiempo de incertidumbre instalado con la Guerra Mundial, la Revolución de los Soviéticos y el fascismo italiano, mientras en Argentina se sentía la crisis económica y la inestabilidad política. Lugones fue un observador atento de la situación internacional y un hombre de acción en su país. Lentamente, su visión socialista fue dando paso a un pensamiento nacionalista de originales matices, crítico del liberalismo y alejado de las posiciones católicas. Este Lugones maduro fue igual de controvertido que en sus posiciones juveniles, al apoyar el militarismo de la década del 30. Su trabajo incesante se plasmó en numerosos escritos, artículos de prensa y conferencias, que le merecieron el nombramiento en la Asamblea de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones en 1924, el Premio Nacional de Literatura en 1926 y la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores, fundada con su impulso en 1928. En esta etapa, publicó con ritmo vertiginoso su ya cuantiosa producción intelectual, entre la que se encuentra Poemas Solariegos, uno de sus títulos más elogiados, y los ensayos La Patria Fuerte y La Grande Argentina, indispensables para comprender la época y la generación de Lugones. Puso fin a su vida en una isla del Tigre. Los boletines informativos sorprendieron a la opinión pública, tanto como a quienes lo trataban cotidianamente en la Biblioteca Nacional de Maestros. Según cuenta Nicolás Rivero, quien fuera director de la Biblioteca Nacional de Maestro, Enrique Moraz, el secretario de la época, al escuchar las noticias, comprendió por qué el hasta mañana de siempre de Lugones había sido reemplazado el día anterior por una palmada cariñosa y un lacónico adiós Moraz.